¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? Porque me da la gana. No por otra cosa ... Tienen todo su entrenamiento en Aplei Island En principio debería tener todos los entrenamientos. No, Karatenmon es el único que falta. Karatenmon, a ver. Esperad un momento. Vale, ya estoy aquí. Vale. Para conseguir que Karatenmon pueda fusionarse con Taomon. Necesitamos espíritu y sagrado. Así que de momento nada. De momento nada no. De momento lo que vamos a hacer es... Tú solo necesitabas nivel, ¿verdad? Sí, 37. Vale. Pues a Omekamon lo vamos a cambiar por Kata. Y nos vamos a ir tras él. Espíritu creo que le hacía falta o 200 o 250. Es que lo he mirado. Así que de momento... Vale, echamos un vistacito rápido a ver si pueden evolucionar. David Ramon obviamente no puede evolucionar. Dolphmon... Podrá. Nivel 32. Le hace falta un nivel. Y 6000 de agua. Y tiene... 3031. Dark Tyranomon. Bueno, tú no vas a poder ni de coña. ¿Qué haces en Fuya Island si te hace falta máquina? ¿Qué haces en Fuya Island si te hace falta máquina? Ah, sí. Es verdad que dije... Bah, primero voy a entrenar a estos. No, no. 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 Monja, ¿a ti cuánto te queda para... Para convertirte en el señor... Rabemón? 10.000 de máquina. Tienes 4.905. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a ver qué misiones podemos hacer ahora. Y con referencia a eso... Pues miramos a ver a quién nos llevamos. Y a quién dejamos. Vamos a empezar con el primero. No me acuerdo en quién nos quedamos. Vale. Oscuridad están... O sea, demonios, mejor dicho, están hechos todos. Bestia. Están hechos todos... Máquina. El juego de combate habla con Megadramon en pasillo oscuro. Vale. Oficina oscura era esta. Patio oscuro. Salón oscuro. ¿En dónde me ha dicho que era? En pasillo oscuro. Quiero que entres en su juego de combate. Seguro que todo el mundo estará contento de verte. El juego se lleva a cabo en el Glacial Acceso. ¡Joder! Mierda, tío. ¿Esta misión en serio? Ese es el torneo de Vikemon de los cojones, tío. Que asco le tuve a este... A este puto... A esta puta misión. Tío. Pobre. Vale. A ti que te quedaba... Máquina... Máquina y... Algo más, ¿no? Y ataque. 250. A Coldo que le quedaba... Velocidad... 280. Y va por... 230. ¿280 o 285? ¿Qué he leído? 280. 235 era... Otra mucha. Y no sé... Otro... Rook. Pero es que Rook... Tengo que llevarme a otro Digimon, eh. Y Kata. Kata lo único que es bueno es en velocidad actualmente. Sigo sin saber por qué me estoy llevando a estos dos. Si no los voy a poder fusionar. Hasta que no tenga SkullGreymon. Y SkullGreymon, si es verdad lo que me habéis dicho. De que... Solo se puede conseguir por huevo. No sé, yo voy a intentarlo, pero... Tampoco os esperéis mucho. No, para abajo. Vale, eh. Gracias, Wardrumon. Tengo que meterle... Entrenamiento a estos bichos, eh. Pero ya. A ver si puedo... Esta semana... Meterle por lo que... Aunque sea un poquito. No, Glaciar Exceso está para la izquierda. Es que no me gusta nada. Así que tú eres Saiyo. Estoy comenzando el juego de combate. Las reglas son simples. Combate contra tres Tsugomonis. Y si los vences, podrás coger una piedra de hielo. Una piedra cogerada y una piedra en hielo. Cuando las tengas todas, vuelve a hablar conmigo. Raptor Dramon. Tangemon. Bueno, son dos solo, así que... Ah, muy bien. No, es verdad. Cuenta que voy aجarla. Cuenta que la punta que hay en la espada. No hay que ir. Oye, se está haciendo mal, asombroso. No hay que ir conmigo. Aguiden, no hay que ir conmigo. No hay que ir conmigo. He mejor que ir conmigo. Es por favor, que no hay que ir conmigo. No hay que ir conmigo. Pero me vas a volver conmigo. Espero que, pues, que... A modo de protesta. Machista, opresor. Y así, típico de... Típico de Silver. ¿En serio? ¿Todavía no te has muerto, hijo de la gran puta? Anda, muérete ya. ¡Muérete! Así me gusta, haciéndome caso. Pues nada, vamos a dejarte entrenar, hijo de mi vida. ¡Muérete! 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 ¡Muy bérete! ¡Muérete! 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 ¡Lindo! ¡Toma la piedra de hielo! Muchas gracias. Sayo lo consiguió la piedra de hielo. Vale. Se ve que por aquí abajo no se puede seguir. Así que... ¡Combate! Frigimon. Mammothmon. Y Reptiladramon. Vale. Cuando volvamos a la casa... Voy a... ¿A cómo se dice? A hacer que nazca... Tanto Frigimon como... Reptiladramon. Bien, bien. Confusión. No. Triturador oscuro. Dudo que funcione, pero bueno. Vamos a probarlo. Le ha faltado. Los pelos de un calvo. Le ha faltado. Vale. La lluvia linda... Que va a acabar con Frigimon. Y que probablemente... Acabe con Reptiladramon. Sí. Y con Mammothmon ahí, ahí. Si con... Andromole hubiese hecho la espada espiral... Seguramente lo hubiese matado. A Mammothmon. Misil normal y fuera. Venga. Hasta luego, eh. Vale, para Saint Grimmon Burst... O sea, Ruin Mode... Necesitamos a Dark Dramon. Si no recuerdo mal. Lo que estoy buscando mientras... Entrina este... Ruin Mode si necesitamos a Dark Dramon. Y para conseguir a Dark Dramon... Necesitamos... Necesitamos... Metal Dramon y Main Dramon... Main Dramon y Metal Dramon... O Metal Dramon y Metal Dramon... Vale. Pues... Eh... Ya sé para qué utilizar a Metal Dramon. O sea, Dark Dramon lo voy a convertir en Metal Dramon. Ah, vale. Que es... Crestemon. Creía que era... Creía que era Andromon. No sé por qué. Pero lo creía. Y Moyamon... Me parece que también lo tenemos al ciento y pico por ciento, ¿verdad? Creo recordar. O sea, creo haber visto. No sé. Aquí viene la parte donde odio esta puñetra misión. Vale. Esa zona está cortada. Vale. Ahí hay otro Zubumon. Moyamon. Sí, vale. Te ganamos a Moyamon. Así que lo abriremos también. Necesitamos también a un Digimon. ¿Qué Digimon era este? Necesitamos... Ah, a Grappleomon. No, a Grappleomon. ¿Para qué? Necesitamos a Grappleomon. ¡Ah, sí! Necesitamos a Grappleomon para convertirlo en Bancho Leomon. Y ese Bancho Leomon que se fusione con Matadormon. No, Bancho Leomon no. Necesitamos a Grappleomon para que se fusione con Matadormon. Y así hacer a Belzemon. Soy el siguiente. Es un placer luchar contigo. ¡Allá vamos! Zubumon. Vale. Vamos a meterle la Danza Bumática. La verdad es que me podría haber traído a Dolph Mon. Tranquilamente. Mira, de hecho, si en este capítulo no... Si es verdad eso que me estáis diciendo... Vamos a comprobarlo. Que Devimon y Kabuterimon no se pueden fusionar porque no tengo Skullgreymon y Skullgreymon solo se puede conseguir por huevo o eligiéndolo desde el principio. Si eso es verdad, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar a Devimon y a Kabuterimon, perdón. Metal. Y me voy a coger otros dos Digimons porque... Para que suban bien de nivel. Esos dos Digimons me los voy a ir cogiendo según la misión que me toque. Que en la siguiente misión... O me dan un... Uno de... Planta-insecto. O... Insecto-planta, me da igual. Como queréis llamarlo. O... O es la... Otra principal. La piedra congelada. Me falta la piedra de nieve. Y ahora no recuerdo si había que ir para arriba. O por el agujero este. Ice Devilmon. Mira, Ice Devilmon también lo vamos a abrir. Parálisis. Misil normal. Cuento con que Garusmon no puede atacar. Bien, bien, bien. Y ahora les cae dos lluvias lilas. O sea, una lluvia lila pero que son dos ataques, vaya. Con uno me valía. Pero bueno. Leonardo la... Perdón. A Leonardo le hace falta experiencia sagrada. Y no está conseguiendo una mierda de experiencia sagrada. Es que ¿cuánta experiencia sagrada tienes, hijo mío? 4.654. Pues lo dicho. Este lo tengo que dejar ya. ¡Ah! Pues me tengo que meter por el agujero. Vamos a ir por aquí. Sé que es por el otro lado, pero vamos a ir por aquí. Más que nada para investigar. Por si es un objeto importante o algo. Más que nada, vaya. Bueno. Da igual. Danza Lunática. Corte relámpago. O sea, espada espiral, vaya. Doble pistola. No me voy a gastar tanto en MP como para hacerle una lluvia lila. Pero un doble pistola... Mira. Con un ataque le valía. ¿Sabes? Es que tengo que dejar urgentemente tanto a Lileamon como a Andromon porque... O eso, o llevarme a esta pava donde haya monstruos, insecto, planta. Esta no hay problema, pero a Andromon lo tengo que dejar más que nada por espíritu. Tiene 196 y le hace falta 250. O sea... Mucho. Yo voy a gastar más de fuego. Yo voy a gastar más de fuego. Sí. Yo voy a gastar más de fuego. Yo voy a gastar más de fuego. ¡Haz connao! ¡Haz connao! Mamosmon... Y Cyberdramon... Y Cyberdramon. ¿Qué le afecta? ¿Hay alguna posada? ¡Haz connao! Le tengo más miedo a Cyberdramon que a Mamosmon. Sinceramente. No, tampoco Ay, es que haya hecho mucho La verdad Para expirar Ah, doble pistola Vale, Cyberdramon muerto Y nos queda Mammothmon Ataque de colmillo Pues patada patética Porque otra cosa tampoco es que pueda hacer mucho ¡Hombre! ¡Hombre, cómo no! ¿Qué es esto, eh? Crestemon fallando ¿Quién lo diría, verdad? ¿Es tan extraño? Minibomba Y todavía sigue vivo, hijo puta Anda, muérete ya un rato ¡Pues un rato pesado! ¡Pues un rato pesado! ¡ُF! ¡Nos cuesta mucho ya subir de nivel, eh! En serio, pollomón No tenías otro momento para evolucionar No, no, no Para hacer un... ...uno de estos Mierda Vamos a dejárselo así De momento Hombre, ya sabía yo que había un objeto Full Repair Bueno, está bien, es un buen objeto Cyberdramon Cyberdramon Como queréis, como prefiráis Corte relámpago Esto, espada espiral, coño No te podías haber muerto No, ¿pa' qué, no? Y no lo tenía que haber hecho este ataque Es un dragón Placaje explosivo Vive a la torre Como si fueses un avión con explosivos Plásticos, explosivos, plásticos Otro tipo de explosivos no funciona Es que, más que nada es por no gastarle El MP a la señorita Crestemon A la señorita Dianamon Magikarguil O sea, Crestemon Magikarguil Dentro de pocos era Dianamon Magikarguil Pero de momento no Que, por cierto, te faltaban Dos niveles, ¿no? Porque eras al 50 cuando evolucionabas Y es 50 Y por fin tendremos Tendremos a Dianamon Yo en el juego de la DS Como jugaba con mi hermano Conseguí Tener en mi equipo Tanto a Dianamon Como a Apoyomon O Apolomon Como queráis llamarlo Conseguí tener a los dos Pero claro, es eso Podíamos conectarnos a internet Porque nos intercambiamos los huevos Y todas esas mierdas O sea, hacíamos los huevos Y todas esas mierdas Para conseguir nuevos digis Pero Es que debe de haber Alguna manera Para que en un emulador Puedas hacerlo ¿Cómo? No lo sé Si lo sabéis ponedme en los comentarios Y yo lo compartiré En algún vídeo Vaya Me han dicho que probablemente Sea por hacks Pues sí No te extrañe Espera, hablando de hacks A ver Extras No tengo los hacks Yo aquí Nunca No los tengo puestos O sea, eh Pero No sé Tengo que tener alguna opción De aquí Es que no lo estáis viendo, eh Pero Códigos trucos USR Chat Voy a mirar luego Voy a mirar luego Los chats O sea, los trucos Vaya Después Cuando acabe este vídeo No, cuando acabe el siguiente Porque Los voy a grabar los dos seguidos Para esta semana Pero en cuanto mire los dos vídeos Eh O sea, en cuanto grabe los dos vídeos Me lo miraré Probablemente A no ser que se me olvide Vamos a usar una doble pistola Que yo creo que con esto ya Nos lo ventilaremos Sí Si este acierta Nos lo ventilamos Muy bien Vale Pues Andromon Sube de nivel Al 41 Y por otra parte Estamos todavía Es que ya te digo yo Que Me hace falta Me hace falta Me hace falta subirle La capacidad máxima De Digisoul A Crestemon De una forma A ver Eh Yo he venido por ahí ¿Verdad? No Yo he venido por el que está A la derecha Pero todavía no me voy a meter por ahí Como podéis Imaginaros Corte caótico Bueno Por lo menos lo hemos Confundido Lo hemos A confusado Que mal Que mal suena eso Ha confusado Hacemos dos lluvias lilas Bueno una pero dos ataques Como ya os he dicho antes Y nos ventilamos al Mammothmon La verdad Por cierto Creo que no os lo he dicho Pero a los Digimon Que ya estaban en Digimon World Next Order Cuando lo traigan a A Europa Bueno Occidente mejor dicho Eh Les van a poner Se les van a añadir Nuevos Digimons Creo que han añadido 12 nuevos Digimons Eh Son Eh Magna Garurumon Kaiser Greymon Se fusionan Y te hacen a su Salomon Me imagino Como Agunimon Está tratado en ese juego Como un nivel Un Digimon de nivel Mega campeón O sea Agunimon en ese juego El espíritu digital Humano Del fuego En ese juego Está tratado como si fuese Una Lilamon Un Andromon Un Crestemon En ese nivel Mega campeón Eh Me imagino que a Kaiser Greymon Le habrá O sea Podrás conseguirlo A través de Agunimon A ver que hay en este cofre Sniper Sniper 360 nos cofre Y a Magna Garurumon Pues Siguiendo así un poco La lógica No sé No me he fijado En cuáles son Es que no No han dicho Todos los nuevos Digimon Que han incluido Yo solo sé algunos Yo solo sé la mitad De los que han incluido Bueno no Es que tampoco son la mitad Creo Bueno da igual A lo que iba Me imagino que habrán Puesto a Wolfmon O como lo conocemos En occidente Lobomon Ya sabéis Al espíritu digital humano De la luz Con espadas láser Y balas láser Y todo láser Las espadas de luz Las balas de luz Y todo eso Lobomon De toda la vida Y me imagino que lo habrán puesto Al mismo nivel Que Agunimon Me imagino No sé Yo estoy utilizando la 2 Y así conseguiríamos A Magna Garurumon Y con Kaiser Greymon Y Magna Garurumon Se fusionan Y se hacen a Susanumon Luego por otro lado Otros 2 Digimon Que he visto Son Bancholeumon Que yo creo que ese no es nuevo Yo creo que ese ya estaba En el juego base Y Darkdramon Me imagino que Darkdramon Se conseguirá a través de Una evolución oscura De Agumon O algo así Me imagino No sé No sé en quién Se convertirá La verdad Vamos a ser sinceros Halfring Vale Bueno Darkdramon Y Bancholeumon Se fusionan Y se convierte En Chaosmon Ya está Esos 2 son los Esos 3 son los nuevos De Agumon Pero es que Yo creo recordar Antes de que hiciesen Esa noticia Creo recordar Que A Bancholeumon Yo lo vi en la lista Que había No sé si habrán actualizado En Wikimon Que es como la La wiki jefa Por así decirlo De los Digimons O sea Si queréis una referencia Que no está en japonés Yo creo que La más fiable es Wikimon Wikimon.net De ahí saco yo Todas las líneas Evolutivas Las fusiones Todo eso ¿Cómo se llama Este juego? O sea Este juego Digo Calla ¿Cómo se llama esto? Haciendo un poco De lógica Pues eso Si Si Esos Son 6 de los nuevos Digimons Y han metido 12 nuevos El séptimo Yo creo que Será Lobomon Para así conseguir A Magna Yo creo Por pura lógica Sería ese Y no sé También vi En la lista Inicial Que Solo había Dos Burst Mode Sangreimon Burst Mode Y Rosemont Burst Mode Me imagino Siguiendo la lógica Que Otros dos De los Digimons Que habrán incluido Serán Las dos Burst Mode Que quedan Que son Miras Gaugamon Y Rabemon Burst Mode Estaría guapo Que metiesen También a Bancholeomon Burst Mode Pero No lo creo No creo que lo metan Vaya Tampoco salió Tampoco es Tan famoso Como las otras Burst Mode Aunque también También he creído Siempre que Rosemont Burst Mode Y Rabemon Burst Mode Comparado con O modo explosivo Como queráis llamarlo Comparados Con las de Sangreimon Y la de Miras Gaugamon Son bastante cutres O sea Todo hay que decirlo O sea O sea Pienso yo Que comparado Con esas dos Con esos dos Modos explosivos Las de Rosemont Y la de Coño Y la de Rabemon Son bastante Cutres La minibomba La vamos a quitar Que más Que más Que más Que más A ver Pues haciendo así Un poco uso De la lógica De la lógica Alguna Armor Igual también Han metido Porque creo que Solo están Magnamon Flamedramon Y ya Esta vez no han metido Creo que no han metido Ni siquiera Rapidmon Dorado Así que yo Personalmente Yo metería A Raidramon Que Raidramon Es como la evolución De Behemont Que siempre está Apartada Como si fuese La pestosa Sabes Y a mi A mi me gusta Bastante La verdad De las Bueno es que las Armo de evoluciones Sinceramente Las mejores Para mi Son las de Behemont O sea No tiene ni punto En comparación Con las otras Para mi Luego ya Cada uno Que elija La que le más Le guste Joder Ya le tengo Que volver A A A A Restablecer El Digi Soul A A Crestemon No sé Pues Es que Probablemente Nueve O sea Los nueve Nuevos Digimon Sean los que ya he dicho Los seis Que se han confirmado Pero sigo ahí Con Con la duda De De si Bancholeomon Estaba metido Antes o no Que yo creo que si 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 Entrena Dinoumon Pues tu puta madre Ah si Como suena Digimin Digimin Me voy a gastar Ya que estamos Los tres De ochenta Que me quedaban Y voy a gastar Uno de Doscientos Lo he gastado Un poco Lo tonto Porque Lilamon Ya tenía El Digi Soul Iba decir El MP A tope Vale Ahora Buscar Al otro Zudomon ¿Ves? ¿Veis por qué Odio esta parte? Porque O sea Este Esta misión Porque hay que bajar Abajo Otra vez Al puñetero océano Es que Las misiones Que están así Es que Voy a huir Porque total Bueno No No voy a huir Porque Si no No suben De nivel A mi Aquí está El otro Zudomon Es mi turno Llevo mucho tiempo Buscando a alguien Que estuviera A mi altura Sayo Vale Pues aquí está El último Zudomon Y después De esto Hay que buscar A Bikemon Toma Dos golpes Con mi Danza Lunática Bien Confusión Andromon Le quita Bastante Con el Corte Relámpago Si es que Es una Pasada Esto Y ya Pues terminamos Con la Lluvia Lila Estaría Guay Sabéis Que Estaría Guay Que Metiesen A Gizumon O Gizumon En el En el Digimon World Exorder Y hubiese Así Como Un Como En Fallout Entre Otros Juegos Otros Juegos También Lo Matas Digimons Con Gizumon Como No No Pueden Volver A Revivir Te Pongan Karma Malo Y Saches Un Final Malo Estaría Muy Guapo Chaval Eso Estaría Guapísimo Que Quieres Que Te Diga Aunque Mates Al Digimon Más Malvado De Todos Estaría Muy Guapo Eso Vikemon No Estaba Por aquí No No Vikemon Sabéis Donde Sale Sale Exactamente Donde Peleamos Contra Chaos Galantmon Creo Que Sale Ahí Uh Stunt Que 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 Le Tenía Que Haber Atacado Con La Patada Patética Porque Es Del Del Mismo Elemento Que La Espada Espiral Y La Espada Espiral Le Quita Bastante Venga Va Crestemon Que Te Queda Menos De Dos Niveles Vale Por aquí No Nada Vale Pues Vamos A Bajar Por Aquí Mammoth 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 Patada Patética Es que Ya le tengo que volver a subir otra vez El O sea Recuperar otra vez El Digisoul Tío Que cansina Deja de gastar tanto MP Coño Es que todos sus ataques le gastan mucho MP Y es un Digimon que tiene muy poco MP Fíjate Lilamont Tiene 1101 Como máximo Y Andromont Tiene 1394 Ella tiene 1096 O sea Es putita mierda Es que tampoco le quiero Aumentar mucho Porque Al fin y al cabo Dentro de nada Va a volver a Va a subir de nivel O sea Y al subir de nivel Lo Lo restablece Al completo Vamos a ir por acá Y ahora Creo Y repito Creo Que Vikemon Debería De estar Dale las piernas a Vikemon Debería de estar Donde Peleamos contra Chaos Galantmon Creo Siakomon Y Coelamon Ah y otro más Otro Siakomon Siakomon Perdón Lo bueno de aquí abajo Es que Son bastante Debiluchos Estos Digimons Así que puedo Tocarles un poco Las narices Vamos a hacer Vamos a hacer los misiles Normal Asiakomon Vamos a darle Con la doble pistola A Coelamon Coelamon Si Por cierto Es el que nos ayudaba A cruzar La playa En Digimon World 1 Bueno Había más de un Coelamon Pero luego Al fin y al cabo Era uno El que se te unía A tu ciudad Espero que en Digimon World Next Order Por cierto No por ejemplo Por cierto Se puedan reclutar Digimons De esta forma O sea No solo peleando Sino hablando Con ellos Y tal Era por aquí O era por El otro lado Creo que era por El otro lado No se Da igual Coelamon 105% Coelamon Era evolución De Betamon Ahora que me acuerdo Es que si es así Coelamon No nos sirve de nada La verdad Para conseguirlo Más que nada No 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 Coelamon En este juego Creo que era evolución De O si A ver Betamon En este juego Evolucionaba A Dolphmon Que es O Rukamon En japonés Que es el que tenemos Nosotros Evolucionaba A Gesomon Y evolucionaba A Octomon Si Aquí Coelamon Es evolución De otro Digimon Gesomon Por ejemplo O sea Por cierto Es la Una De las antievoluciones De Champion De De como se llama este De Marine de Vimon Y Marine de Vimon Pues puede evolucionar A Leviamon Generalmente Es La anterior evolución A Leviamon Uno de los Demon Lords Y No se si alguien más Bueno A Malo Miotismon Y a Venom Miotismon Creo que también podía No se puede A unos cuantos No lo estoy mirando En el teléfono Si ahora sale Alguno entrenando Pues Os lo diré ¿No? O ¿No? A ver Para aquí Arriba Guamon Bonito Guamon Guamon ¿Eh? Es un Digimon Que a mi La verdad Es que siempre me Gusto Además Que las ballenas Son animales Que me encantan O sea Me parecen Super Chulas Ah, bien Lilamon se ha convertido en el nuevo Silver En la nueva Silver Vale Lo que os he dicho Mientras entreno a Rookmon Rookmon es otro Digimon Y no es Rookmon, es Rockmon Marine Marine Devimon Vale, Marine Devimon puede Evolucionar a Ancient Megatheriumon Que es como un bisonte Bueno, un bisonte no sé, es un Digimon muy grande Que es como el... bueno, como Es el espíritu antiguo Del hielo, el que creó A Kumamon y a Korikakumon, puede evolucionar Daemon o Demon, ya sabéis El de la capa roja, que aparece en Demon Adventure 2, ese Puede evolucionar al Lilizmon, o sea A Leviamon, el que os he dicho El Demon Lord de la NVIDIA, creo que es Que es la serpiente gigante esa con dos colas Lilizmon, si se fusiona con Blossomon Marine Devimon Puede ser... o sea Ay, perdona Puede evolucionar también a Metal Sadramon De forma natural O si se fusiona con Scorpionmon O con Metal Tiranomon También puede evolucionar a Machindramon Apiezmon Apiezmon solo si se fusiona con Blue Meramon, Meramon Azul Fantomon El de la guadaña Y Matadormon Lo veréis en esta serie También puede evolucionar a Plesiomon Que es un Plesiosaurio Apukumon Que es un Digimon Como una especie de bola Con dos brazos De agua Que es una de las evoluciones de Shogunbecomon A Serafimon Lo conocéis Y a Bikemon Si se fusiona con Mermaimon Mermaimon es un Digimon sirena Que en ese juego no evoluciona O sea, no aparece Perdón Y ya Uy Dos Megadramon Tres Megadramon Perdón Danza Lunática A estos dos Mejor nos cargamos a dos de un golpe Bueno, de un golpe Entre comillas No habéis entendido lo que quería decir A los dos confusos A confusaos Una espada espiral Para vosotros dos Que creo que no vais a morir Aún así Lluvia lila Pero ahora creo que sí vais a morir Por lo menos uno de vosotros va a morir Y así de paso Le ataco al de la derecha Un poco Vale Eliminados los dos Por cierto Si alguien sabe Los Digimons Nuevos Que han metido en Demon World Next Order Que los pongan en los comentarios Uf, es que Danza Lunática otra vez No, que gasta mucho en EP Y no sé si O sea Eres débil al hielo O al agua Bueno Es que en este juego El agua y el hielo Es el mismo elemento Y estás en una zona de hielo Con un par de cojones Tienes unos cojones Hijo mío Uy Vamos a ver Night Chessmon Guay A ver lo que hace Eh Sayu Eres sorprendente Sorprendiste Eres sorprendente Las conseguiste todas Pero aún no has terminado Ahora debes derrotarme a mí Wow Bikemon Fatada patética Te lo vamos a hacer Uf No lo ha quitado mucho Es para aspirar No Lluvia lila Bueno Poquito a poquito Puñete ha ganado el tío Es que da así Esa traducción Puñete tío Que es un puñete tío Un puño mediano Un puño pequeño Un puño dado Solo con 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 dos dedos ¿Qué? ¿Qué es? Estoy de broma Por si no se había notado Me hace gracia Ahora que Ahora que estoy viendo La piel de Vikemon Vikemon Que Ogremon Tenga un Todos los Ogremon Y los Fugamon Incluso El Fugamon es un Ogremon rojo Para que me entendáis Para los que no lo sepáis Mejor dicho Me hace gracia que Ogremon Tenga Como arma Un hueso Y ese hueso Pertenezca A Skull Gremon Sabes Me hace muchísima gracia Principalmente porque Skull Gremon Es un Digimon Bastante difícil De derrotar Y no me creo Sinceramente Que 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 un Ogremon Pueda derrotar A un Skull Gremon ¿Más de un Ogremon Al mismo tiempo? Pues igual si Pero O sea Si atacan en manada Y tal Pues igual si Pero Dudo bastante Que Ogremon Pueda con un Skull Gremon Más que nada Porque Skull Gremon Ya es fuerte De por sí Solo por Es fuerte De por sí Esa es una de las Una de las razones Y Además Que Skull Gremon Es un nivel Está un nivel Por encima de De Ogremon Y Ogremon No es que sea un Digimon Muy fuerte Tendrá una Fuerza Intermedia Ni fuerte Ni débil Pero vamos Uy 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 Que es esto Casi Casi consigo A A A A Dianamon Me falta nada Misil gemelo Pues el triturador oscuro De la guitarra Que quieres que te diga Aerosol Polen Paralicio a cuatro zonas Con un baile encantado Y una dulce fragancia Pues igual si lo aprendo Corte cruzado Sobre a olvidar Ah Que boterimo también Vale Corte poderoso Pues está claro El rayo de energía Gracias Sayo Es un juego emocionante Espero que participes Otra vez Vale Cauterimon y Debimon Están al 40 Pero voy a quedarme aquí Farmeando Para Conseguir El nivel Que le queda Como Voy a quedarme aquí ¿Por qué? Debes ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ole! Megadramon Megadramon Y otro Megadramon ¿Puedo hacer una ruedad de...? O sea, lo voy a hacer Es una ruedad fundamental Igual con estos sí que puedo acercarme Al nivel que necesito ¡Uy, qué rápidos! Os estoy matando ¡Uff! Mmm... Casi, casi, eh Pues un medio placaje ¡No lo he dicho! Preguntas. El falso. Es un falso. No puedo pasarme ni más o menos. ¿Que no puedo pasar? ¿Por qué? Trabajos. Trabajos. No puedo pasarle a cosas que... No puedo pasarle a las tiendas... Trabajos. Más bien, sólo es que lo pondremos. orones, el awful is here ¿¡?! ¿¡Oh, no! Toqué más que la verdad es que no es tuyo No puedo asi no puedo silenciar por ti, ¿QUÉPıAAANMELY? O ¿ travelled? ¿¡¡IPOA SACERTEGRO! ¡PACI outs, perdo, no, mira! ¿Existe, por todo? ¿O...es en serio? ¿Por qué, por todo? ¿Has tenido que ir a la fuerza? ¿ใes? Es que vamos a este paso. Gasto todo el MP. ¿Qué me queda? ¡Guau! ¡Cuántos Digimons! No me pongas tantos que... Igual subo demasiado rápido de nivel. Cuando tira la puta mierda, Majo... Tira la puta mierda. No, todavía no. Espérate. Que te cuento una cosita. Ahora. Cuando quiero que me salgan un montón de bicharracos, no me salen, eh. Un montón de monstruos no me salen. Tócate las narices, tío. Angemon. Joder. En serio, tío. Que lo estáis haciendo a posta. A mí no me toquéis las narices. Me jodiste. Rí. ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres un ángel sobrevalorado! ¡Lo vale una mierda! Porque si te olvidan, no te los quita nadie... Bueno, si, yo... Pero bueno, se me ha entendido lo que quería decir. Si queréis... Ven aquí, yo... No me pongáis tantos Digimon que igual me asusto y salgo corriendo... Por dios... A bien... ¿Congo que no te demanderás de pegar unager? ¿Por qué no te vamos a tomar un loan de verdad? ¡Esto es un arma! Pero bueno, ya he visto que no es tan fácil. Sin duda es que lo que no puede venir para hacer esto. Por eso te han reunido. ¡Muchas gracias, Dios mío! ¡Pues esto es que no hay nada! ¡No tienes nada! ¡Viste este arma! ¡Pues esto no está! ¡Ested es un arma de la mano! ¡Se ha ido! ¿Tú sabes, sólo haces lo mismo que tu compañero? ¡No, no, solo haces las armas! No, no... Fíjate, estaba pensando a ver si había alguien que me quitaría menos Y si, eras tú Venga, va Misilito normalito Y a... Toma por culo A... Retra tu puta casa Venga, va Que ya estoy cerca de tener a Dianamon Pero como no Me saldrá un Digimon solo En el siguiente combate ¿Qué os apuestáis? ¿No te digo yo? Un solo Digimon Desde luego es que cuando quiero que me salgan Un montón de Digimon Bueno, un montón, tampoco hace falta que Ocupen los cinco... Los cinco cupos Los cinco huecos del Battlefield O sea, del Battlefield De la zona de batalla Pues... Pero no sé En vez de uno, podríais poner tres Ahora que me queda nada Para conseguir a Dianamon Me saldrán 40 Digimon Unos encima de otros Los vas matando y van bajando Ah, no Bueno, solo uno Vale Vale, 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 vale Pues mira A ti por no haber aparecido antes Te voy a dar Lo tuve Unos ataques Oscuros Que vamos Te vas a cagar Dianamon A la puta mierda Que te vas ¿En serio? ¿A nueve putos puntos de vida? O sea, de vida De experiencia ¿Te has quedado? ¿Me lo estás contando En serio? Puta Crecemón De mierda Y puto Dianamon Que no da una mierda De experiencia Tira la mierda Ahora sí que me han Ah, bueno, no Me han salido solo Ciberdramon Bueno, más te vale Hijo de la gran puta Lo bueno es que La poca mierda De experiencia Que me ha dado Angemon Se ha ido Para Saint Grimond Algo es algo Anda, tira la mierda Por ahí Ahora sí Ah, te imaginas Crecemón no ha participado Suficiente en la batalla No ha transcurrido Suficiente tiempo Así que no le vamos A dar la experiencia Así que me he dado Un puto de madre Bien, ya tenemos A nuestro primer Hipercampeón La evolución definitiva De Crecemón O Lunamon Bueno Dianamon Ya era hora Pero, pero como no Seguirá fallando Todos los putos ataques Para variar Ya veréis Y aún así Está bastante atrás Joder A Poionmon También se me quedó Bastante atrás Pero no tanto Creo recordar Eh, no Creo que no es Tú Ey, Sayo Muchísimas gracias Dikemon me ha mandado Un email Dándome las gracias Estoy tan contento Todo es para ti Recoge tu recompensa En el centro oscuro Pues venga Vámonos Ya que me dedica La pierna Entre otras cosas Eh, venga va 50% de misiones Realizadas ya Chicos Pues la próxima misión Va a ser principal Chavales Vale Vamos a hacer ahora Lo siguiente Vamos a modificar Las granjas Hasta el máximo De su capacidad Que son 8 Por zona Ah, pues no No voy a poder Aumentar Todo al máximo A la máxima capacidad Vale Aquí vamos a Ah, no tengo dinero Hay que estar Ven Hasta el máximo Bueno No, no tengo experiência Vale No tengo mucha Pues ya No tengo mucho Bien Yo voy ¿La buena No? Adiós Aunque sea solo para ver A quien consigo Y para tenerlo en la base de datos Vaya Dracumon Necesito otro de estos De momento lo vamos a dejar por ahí Ice Devilmon Lo típico Digimons campeones así enormes Que te salen de un huevecito De mierda, ¿sabes? Lo típico Es como Kangaskhan en Pokémon Del huevo te sale ya el bicharraco grande ese Otamamon podría sacarlo Que no sé por qué no lo he sacado, la verdad No, Tamamon sí que lo saqué Pero me saqué a otro Digimon, ¿no? O sea, lo evolucioné a otro Digimon, ¿no? O eso fue en Digimon Gold Dawn Frigimon ¿Es un tanque? Si se puede O sea, si no es un tanque O sea, si no es un tanque O sea, si no es un tanque ¿No? O sea, si no es un tanque Por cierto, la única manera de conseguir a Snugoburimon es a través de Hyogamon, devolviéndolo para atrás. Creo recordar. Uy, tengo a Tankmon. ¿Y no lo he convertido? Pues ahora mismo. Tankmon, tipo tanque. ¡No jodas! No jodas, yo creía que era tipo bailarín. Tanque, ya sabéis lo que es, que es que tiene mucha defensa y tal. Reptile Dramon. Vamos a echar mano del Reptile Dramon. Me han hecho siempre gracia las manitas esas que tiene. Coelamon. Mira, también vamos a sacarnos un Coelamon. Los otros, si a Comón. Mira, también nos lo vamos a sacar. Mira, ¿qué es? No, no, no. No, no, no. Si lo estás diciendo bien. No, no, no. Es que son gilipollas Y lo dijeron mal Bueno Vamos a ver Coelamon ¿Tú cómo vas, chaval? Scorpionon Ah, Siakomon Selmon Y Karatsuki Nubemon Que evoluciona a Didamon Pero necesitamos un Tapirmon Vale, pues a Coelamon Lo vamos a borrar Porque ya tenemos a Siakomon Creo que esto mismo me pasó En el anterior serie En Dawn Digimon Gold Dawn Frigimon Ah 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 Frigimon y Hyogamon Entonces son Digimons Que vienen de Snowgoburimon Pero ninguno de los dos evoluciona Los voy a dejar ahí Por si los necesito Para alguna fusión IceDevimon IceDevimon Raremon Datamon Claro Un bicho de agua Evoluciona a una masa de mierda Que evoluciona A un tío de datos Si Si Mojiamon Mamozmon Mamozmon Kumamon Grizzlymon Monzaemon Pandamon Necesitamos Necesitamos a Babamon Creo recordar Para Rosamon Burst Mode ¿No? Me voy a buscarlo Ahora mismito Rabemon Burst Mode Necesitamos a Valkyrimon O Valdurmon O sea Joder Que puta mierda Tío ¿Dónde está la R Tío? No la veo Rosamon Burst Mode Con Ofanimon O con Babamon Vale Ahora me falta saber Si con Monzaemon Se consigue A Babamon O a Jijimon Eso es lo que me falta saber Pero creo que Creo que pudo Saberlo Koldokun Tú Me vas a ayudar ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! Con Monzaemon Se consigue Bueno Es Kulma Mamozmon Lo sé No lo sabía Desde sobra Vale Entonces Con Este Mojiamon Voy a llevarlo Hacia atrás Voy a ir llevándolo Hacia atrás Kumamon Luego Grislimon Y luego Por Monzaemon Vale Entonces Mojiamon Se va a venir Aquí A Fuji Bien Fuji todavía Están Tienen comida Todavía Vale Otamamon ¿Uf? Para conseguir A Jeremon Necesito A Numemon Que curioso Vamos a meter A Otomamon Por aquí Eh... No Digibanco Siacomon Recordad Recordad que tenemos Que necesitamos A... A Scorpion O sea Coelamon Pues vamos a poner A Cacomon De momento Por aquí Reptiledramon Ah Y ya Vale Reptiledramon Eso quiere decir Que... Necesitamos Fusiones O sea Lo necesitamos Para alguna fusión Tankmon Viene de Toyagumon De Pewtymon Ah mira Main Tiranomon Vale Necesitamos A Main Tiranomon Para... Alguien Para Darkdramon ¿Verdad? Vale Pues con Tankmon Tenemos que volver Hacia Toyagumon Y luego De Pewtymon O De Pewtymon O... Como queráis llamarlo Vale Otomamon ¿Tú cómo evolucionas Hijo de mi vida? Con agua Estás en el lugar adecuado Moyamon ¿Tú cómo vuelves A ser Kumamon? Nivel No pasa nada Siakumon ¿Tú cómo evolucionas? Ataque y agua Bueno ¿Dónde estás? ¿Puedes conseguir agua? O sea Ataque Perdón Eh, 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 eh No, no, no Primera evoluciones De Vidramon Obviamente no Este todavía tampoco Darkdramon Todavía te queda Así que Heavy Aunque Este no se vaya a convertir En Evidramon Lo voy a llamar Bueno Poyomon DJ evoluciona En Kamemon Y le voy a llamar Kame Kamehameha Si, es un chiste malo Como... Mira, es que Es que mira Mira, este se llama Tortugoncio Chaval Es que pedazo Bicharraco Chaval Fuh Lo que puede hacer eso Vale Entonces Si necesitamos a Valkyrimon Voy a tener que Necesitar Obligatoriamente A Haukmon O sea Aquilamon Pero es que necesito A una Gatomon Que esa Gatomon Se consigue con Paunchesmon Blanco Que no se si lo vuelvo a tener Al 100% No, tengo Paunchesmon Negro Pero me parece que al Blanco no No Vale Vale, pues fuera de cámaras Si me acuerdo Volveré a ir a por Un ponchesmon Blanco Porque de momento Uff Me queda muchísimo Para que Salamon Me salga salvaje Y... Uy No, aquí Y el resto Dudo mucho Que Max Bueno, Max igual No, a Geogarimon Todavía no puedes No, nivel 20 Así que nada Este Este todavía no puede Obviamente Vamos Bomber Nanimon Moja Kurisarimon No No puedes No puedes Te hace falta Ataque 200 Y nivel 36 Y tú tampoco puedes Todavía Y Kakumon Que te hace falta Para Zudomon Ataque De 160 Coldokun A ti todavía Te hace falta Velocidad Así que nada Velocidad También Este me parece Que también Necesita velocidad Velocidad 165 Uff Me queda nada Un punto de vida De vida Sí De velocidad A ver Vamos a ir poco a poco Agua Para Dolphmon Dark Dark Tyranomon No tendría Que estar aquí De hecho Lo voy a cambiar Pero lo puse aquí Para Pues bueno Para eso Vamos a cambiarlo Por si a común Lo puse ahí Para Más que nada Para esto Para Porque no No me cabían Vaya En el otro lado Aumentamos La experiencia De agua De Otamamon También A David Ramon No sé qué hacerle A ti A Camemón También Le vamos a aumentar No sé si Sí Creo que le hacía falta Agua Experiencia de agua ¿Te imaginas que Me confundió Le estoy dando La experiencia A pájaros Sería graciosísimo He visto que para Monzaemon Me hace falta Amistad Así que Vamos a ir aumentando En la amistad A Moyamon Además que también No hace falta Tener la amistad Al cien por cien Para tener a A esta A A Rosemón Bursmode Nada eh Monja Tú no Tú no Tú no Entrenes En Okina ¿Para qué? Este también Máquina Bien Así me ¿Ves? Así tienes que hacerlo Bueno El último La falló No pasa nada A Dark Tirano También le vamos A dar Máquina Vale Ahora A Ikakumon Le vamos a dar Ataque Que si no recuerdo mal Era lo que necesitaba Para ser Sudomon Un buen entrenamiento Para Bomber Nanimon También le hacía falta Ataque En serio No me puedo creer Que Bomber Nanimon Tenga más ataque Que Sudomon Tío Oh ¿Hasta dónde vamos A llegar Kurisharimon Tú también Más ataque Rukchesmon Era espíritu Puede ser No ¿Qué le hacía falta? Espíritu Y máquina Vale Pues si No puedo Creo que Ah sí Sí tengo Lo de espíritu ¿Dónde está? ¿Dónde está Rukchesmon Tío? Aquí Pues ahora Entren a tu espíritu Ah sí Es verdad Sí es verdad 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 Que me quejé De que tenía Muy poco espíritu Y que me iba a costar Lo suyo Sí 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 Me acuerdo Me acuerdo Vale Aquí En Uplight Island Velocidad A ti te hace falta Bastante velocidad Bueno Ya has entrenado Mejor que otras veces También te digo eso Tú A ti te hace falta Velocidad También A Aismon Si no recuerdo mal También le hacía falta Velocidad A Tankmon No sé lo que le hace falta Creo que no le hace falta Nada Pero vamos a verlo Por si caso Así aquí En Uplight Uplight Perdón Amistad Y Máquina Vale Pues lo vamos a entregar En Máquina Amistad Ya se lo entrenaremos Más adelante Eh Omecamón Tú te hace Ah tú Digo yo A ti te hace falta Ataque Eso Boliche A ti te hace falta O sea ataque No nivel Perdón A ti velocidad Porque ataque Ya lo tienes A ti era ataque Si no recuerdo mal Mal Perdón Ah pero ya estás Bueno pues entonces Nivel 34 Solo 236 De Rapidez Y te hace falta 280 Bueno vamos acercándonos Poco a poco Pero Vamos acercándonos Para boliche Velocidad Y por qué no Vamos a meterle Velocidad También a Omega Aunque no la necesite Bueno le hemos dado Dos puntos de velocidad Solo Algo Es algo Toma Ataque Para ti Eh Le hemos dicho Tankmon Máquina Ah pues No Aquí no tenemos Máquina Creo No No Oscuridad Solo Así que Vamos a meter Ataque Y fuera Total Hasta el nivel De 10 Nada De todas formas En cuanto suba De nivel Aquí Dentro Ya Conseguirá Algo De máquina Yo creo que Hasta que llega A poder ser Deputimón Yo creo que va Vale Recuerdo Que A Karatenmon Le teníamos que meter Espíritus De nivel Si me acuerdo Yo Bien Vale Vale Kiwi Creo que Solo hacía falta Nivel Si no recuerdo Mal Nivel Si A Katorimón Le hacía falta Espíritu Puede ser No, no hace falta nada Pero le voy a meter espíritu Greymon le hace falta Ah, no, que este es el Greymon De la fusión, ¿verdad? Sí Oscuridad le hace falta Entonces, amistad 80% Vale, pues aquí Ubi la tenemos que mover Donde haya amistad La vamos a cambiar por Moyamon No sé si aquí tengo lo de amistad o no Pero vamos a verlo ahora mismo Creo que sí, sí Vamos a meterte aquí Amistad Bueno, en Yggdrasil tenía lo de la amistad, ¿no? Creo recordar ¿A ti qué te hacía falta? No sé No sé, no sé No sé No sé Ya que me estoy liando un poco Espera Vamos a cambiar a Moyamon Por Agumon Por Max, vaya Como tiene que ser Un GeoGreymon Tú ya tienes la amistad, ¿no? Necesaria Sí Vale, no hace falta dragón y máquina Pues le vamos a meter un poco entrenamiento de dragón Sí, aquí tenía esto No sé para qué lo ha cambiado Pero bueno, da igual Eh, ya da igual ¿Algún bond? ¿Max? Aquí está es Max Tengo que mirar a ver Eh... Para quién se hace... O sea, ¿para qué se necesita a Reptile Dramon? Me estoy yendo del... Del esto Del tiempo establecido Llevo una hora y cuarto De vídeo Pero bueno Es que esto es una parte fundamental En Demon Go Dawn creo que Esto lo recortaba Muchas veces ni lo hacía, pero... Es que es para que entendáis Que esto es... Bueno, le vamos a dar espíritu ¿Qué narices? Es que total Aquí mucha oscuridad no va a ganar Pero es que tampoco puedo cambiar a los otros ¿Sabes? Es que no sé Vale Creo que me quedaba alguno... Ah, bueno, sí, Hawkmon Pero es que... No sé qué hacer contigo La verdad Eh... Y me quedaba así Esto también Me quedaba otra cosa De mirar Seguramente no pueda Pero... Estaría guapísimo ahora Aquí ver a Mon El A.S.M.O.S.M.O.S.M.O.S.M.O.S.M.. ¡No! ¡No! ¿Te imaginas? ¿Debimon y Icemon? Icedebimon ¿Ela? ¿Eh? ¿Para qué coño quiero esa mierda? ¿Sabes? O sea, no es que esa mierda Pero... Es que ya lo tengo Pero la gente se ha invertido en el proceso del poder. En principio, Hawkmon, nada, la armor todavía no la tiene desbloqueada. O sea, todavía no puede ponerse en la armor. Pues nada, lo que os he dicho, voy a dejar a Debbiemonia. Y a este, a Kabuterimon. Y voy a cogerme a otros dos. ¿A quién es? Pues no lo sé. Estoy mirando. Mira, me voy a coger a Tankmon. Mismamente. Y a Kabuterimon. Lo voy a dejar y me voy a coger... Es que me voy a coger a Digimons que no le hagan falta nada. O sea, nivel. Que le hagan falta nivel para evolucionar. Omecamon. ¿Dónde estás, Omecamon? Aquí, ya está. Es que ya está, es que... A estos dos les hace falta nivel para evolucionar. Bueno, a este para volver atrás, pero vamos. Vamos, que... Y RiceGreymon, voy a hacer lo mismo con él. O sea... No hace falta sagrado, pues... Lo voy a meter. Kiwiimon, no hace falta nivel. Pues ya está. No, Leonardo. Ah, tía para adentro. Un Agumon, un Greymon y un RiceGreymon. Te vas a quedar ahí, consiguiendo experiencia sagrada. Porque total... No la ganas fuera. Y lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros videos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguimos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Sed felices. Y a ver si... Sustituye a Lilamon y a Andromon para... Poder ponerlos... En su sitio. O sea, en su sitio y entrenarlos bien. A ver si consigo que Macho Gamon consiga la velocidad necesaria y tal. Y a ver, a ver qué pasa. Y bueno, nada. ¡Adiós! Y bueno, nada. ¡Adiós!